Usted, diputado, ¿cómo está? ¿Cómo está, diputado? Yo estoy bien, ¿vos? Ah, mira cómo, amenazante es uno de esos también, ¿eh? ¿Por qué amenazante? Si hablás... No, no, porque no lo miraste así medio pico en el sonido. ¿Cómo está la interna ya? Este verano empezamos la campaña. ¿Con quién? ¿Con quién va usted? Yo solo. Me los cargo a todos. ¿Literal? Literal. Pero no era con Patricia Bullrich. Puede ser una de las opciones del armado. Sí, qué interna eso, ¿eh? Si sigue convocando Paloma, igual no sé. Totalmente. Claro, lo dice por Lipovetsky, candidato a intendente de La Plata. Cerró con Patricia. Por ahí me alío con Esper. ¡No! Bueno, Esper parecía que lo estaba tratando de acercar a Santilli. Lo que pasa es que ahora Santilli bajó el perfil. No habla más Santilli, ¿vieron? No, no, sí. Sobre todo habla con la pelea de Esper y Milley. Igual hay paredes pintadas en provincia. ¿Ah, sí? ¿De Santilli? Sí, Santilli. Hoy habló Pacnilli de Santilli, con mucho amor. Sí, vi que también me dedicó unas líneas ahí. Sí, sí, sí. A usted, sí, sí. A usted lo atiende siempre. Sí, sí, sí. Lo voy a agarrar, lo voy a... ¿En qué quedó ritondo esos gestos obscenos que hizo en el Congreso? Esto. No, no, no. No sé eso. ¿Qué quedó? No sé eso. Parece que hicieron. Otra vez, no. Lo muestro para YouTube. No, no. No, no. No, no. No, no. Qué tremendo. Así le vamos a romper. No. Qué tremendo. No se arrepintió nada, entonces. No, qué me voy a arrepentir. No puede ser eso. ¿Cuál es su plan principal si siga a ser gobernador? ¿Cuál va a ser el eje de su gestión? ¿Qué hace con la justicia? No quiero spoilear mucho. ¿Qué tengo que hacer con la justicia? Nada, respetarla. Respetarla, muy bien. Muy bien. A la justicia se la respeta como a la madre. Muy bien. La cosa sana. Es papo. Nadie se atreva a tocar a la justicia. Porque la justicia... Es lo más grande que hay. No. Es un poder del Estado. Muy bien, muy bien. Que respetá. Muy bien. ¿Y con la seguridad qué hace? Y con la seguridad volver a hacer lo que hicimos con Mario Genia 2015-2019. No negocia con los narcos. Claro, un poco más a fondo. No negocia con delincuentes. No libera presos. Claro. Todo lo que hizo Kicillof. Claro, claro, claro. Se entiende por qué ahora compró Genia. Claro. Y sí. Claro. Se está preparando. No afloje ritondo. Le dice acá a la gente de YouTube. Vamos. Gracias. No afloje. Muchas gracias. Está con todo. Hoy estamos áspero. No, estamos todos. Sí, hoy el clima está enrarecido. Está picante, está picante.